ahi ah bueno esta buena re concha la loja acomodalo por lo menos hijo de puta que ha pesado este mira mira el bagacho un saludo un saludo a mi fan mi fan dice el gato asqueroso no lo conoce pero ni la madre dame tu ping un saludo por el paquero que esta filmando que en un momento retrasado mental pero vos sos un idiota te tapas los pelos y pelao